El mundo está observando. Esta fue la advertencia del subsecretario de Estados Unidos, Brian Nichols, tras la intensa persecución y agresión al pueblo venezolano por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El subsecretario estadounidense para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, lanzó una dura advertencia al dictador venezolano Nicolás Maduro, al afirmar que la represión no es un camino sostenible en Venezuela. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social de X, Nichols ha destacado que desde el 28 de julio el régimen chavista ha incrementado su persecución contra quienes piensan distinto y ha detenido a miles de venezolanos simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Maduro y su equipo han arrestado a miles de ciudadanos venezolanos desde el 28 de julio por ejercer sus derechos fundamentales, subrayó así Nichols, quien también criticó la estrategia de miedo y amedrentamiento, aplicado por la cúpula chavista contra dirigentes opositores y miembros de la sociedad civil. El subsecretario hizo hincapié que las voces de los votantes venezolanos no serán silenciadas por la represión, la censura o la desinformación. El mundo entero está observando los abusos de un régimen desesperado. Maduro y sus matones deben rendir cuentas, agregó así Brian Nichols. Adiós.